¿Sabías que? A poco más de 60 minutos de León, se encuentra un mágico lugar conocido como Las Musas. Este paradisíaco sitio se ubica en el municipio de Manuel Doblado y es escenario de increíbles fotos por su entorno natural. Al llegar ahí, encontrarás un bosque de árboles de huehuetes de más de 150 años. Entre sus raíces circula un río de agua cristalina. En este paraíso, puedes observar la gran variedad de fauna que habita, hacer senderismo, relajarte en medio de la naturaleza y tener el mejor día de campo. ¿Y tú, ya conoces este increíble lugar?